Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo. ¿Cómo han estado? Espero que todas muy, muy bien. El día de hoy, como pueden ver en el título, les traemos la cajita mensual del mes de agosto. Saben que estos videos nos gusta postearlos los primeros del mes para mostrarles a ustedes cuáles son los productos de maquillaje que nosotras vamos a estar utilizando. Y como saben, este tipo de video los hago en compañía cada mes del canal de Jackie Beauty Trees. En la cajita de información les voy a dejar el link de su canal para que vayan y vean cuáles son los productos de maquillaje que ella va a estar utilizando todo este mes. Todos los meses lo hago en colaboración con ella. Pero en esta ocasión, en este mes, no estamos sola ella y yo, sino que también se nos une el canal de Alma Latina 19 por este mes. En la cajita de información les voy a dejar el link de su canal para que pasen y vean cuáles son los productos de maquillaje que ella va a estar utilizando todo este mes. Bueno, para las personas que no están como que muy familiarizadas con lo que es la cajita mensual, que como me la pidieron el mes pasado, estas cajitas se tratan de simplemente seleccionar un grupo de maquillaje y utilizarlo todo el mes. A mí me sirve para depurar productos que ya sé que están muy muy viejos, sacar productos de mi maquillaje que yo sé que no me gustan, no me gustan los colores, no me gustaron cómo me funcionaron. A mí eso me sirve muchísimo y también pues para redescubrir nuevos productos de maquillaje que ya tenía y que ya había olvidado. Esta caja yo creo que es la caja más grande que yo tengo para mostrarles de maquillaje porque saben que tengo muchísimo maquillaje nuevo y hay tres compañías que me mandaron productos y los quiero agregar en esta cajita mensual. Así que pues bueno, ya no voy a hablar mucho porque este video se los aseguro que es muy largo y yo no sé por qué pero los videos largos les están gustando mucho en este canal. Voy a comenzar mostrándoles dos productos de la compañía de Octoly. ¿Y qué es Octoly? Octoly es una compañía donde las que hacemos videos nos permite obtener productos gratuitos para nosotros hacerles las reseñas. Si quieres aplicar, si vives en Estados Unidos, si quieres aplicar a la página de Octoly también los vas a encontrar en la cajita de información y los dos productos que te voy a mostrar de la compañía de Octoly también te los voy a dejar, links en la cajita de información por si gustas obtener alguno de ellos. El primero que me mandaron es un producto para cuidado de la piel. Yo estoy tratando de cuidarme un poquito más la piel, de lavarme el rostro cada noche y creo que mi cara ya lo empezó a resentir porque mi maquillaje se ve más diferente, me gusta más cómo se me vela el rostro cuando me pongo mi maquillaje entonces estoy encantada con el cuidado de la piel que ahora mismo estoy teniendo. El primero es este de la marca de Doll Face. Es un antioxidante. Este producto dice que te lo puedes poner hasta dos veces según tu tipo de piel si es muy reseca o no. Yo ya me lo he puesto aquí en lo que es la mano simplemente para ver que no tuviera ningún brote, ninguna reacción antes de que me lo pusiera en la cara y todo se ve que está muy bien. Este producto es antioxidante, como lo dice ahí. También previene a lo que son como que el envejecimiento que eso yo estoy como que muy pegada en eso. Ya después de los 30, ya saben, hay que cuidarnos un poquito más la piel y si puedes desde antes, pues desde antes. Pero yo he sido muy descuidada en eso de mi cuidado de la piel así que ahora ya estoy como que muy pegada en eso, muy pendiente de qué cremas uso para la noche, qué productos me vienen mejor, muchísimas cosas. Ya estoy tratando de cambiar en lo que es ese aspecto. Y bueno, es este que yo estaba mirando en su página de Doll Face cuál es la calificación que le dan, están tratando de leer un poquito más de este producto y este producto tiene las cinco estrellitas, o sea que eso habla muy, muy bien porque simplemente las personas que compran el producto tienen la oportunidad de poner la reseña de lo que es este producto. La marca, la compañía, pues ya saben que no se encarga de eso. Simplemente los compradores cargan de poner las estrellas, si es bueno, si es malo. Y cuando vas a la página oficial, pues tú te guías según las estrellas, pues qué tan bueno es el producto antes de comprarlo. Este producto cuesta $22 dólares y huele súper delicioso. Tiene un aroma muy, muy, muy bajito. Por eso yo me imagino que de las personas que no les gustan como que los productos con mucho olor. Y así que bueno. Y este es el primer producto de Octoly. En la cajita de información, como les digo, les voy a dejar el link de ese producto y también les voy a dejar el link directo hacia este otro producto que es la Blend Smart. Y esta es una brocha. Es esta que da vueltas y es con la que te aplicas tu maquillaje. Esta no la he utilizado tampoco. Apenas el viernes en la noche me llegó. Me encanta porque esto se le sale súper fácil. Simplemente se pega con lo que es un imán y tiene su pila de este lado. Es una pila que pues sinceramente por donde quiera la puedes encontrar. Pero me encantó, me encantó esta opción porque ya saben el problema de mis manos que me duelen mucho. Entonces si me duelen mucho mis manos ese día puedo utilizar esta brocha y simplemente tratar de ponerme mi maquillaje pues para ver qué tal funciona. Pero estoy súper, súper contenta de haber podido obtener esta brocha tan bonita y de verdad que tenía muchísimo tiempo que quería utilizar esta brocha y no la había encontrado por ningún lado. Así que gracias a Octoly la obtuve. Ahora vamos con los productos de la marca de Pixi. Pixi esta sería la tercera caja que ellos me mandan y yo estoy sumamente agradecida de que me sigan tomando en cuenta. Hace unos días les posteé un video donde eran como que me trajo el correo y todo eso y les había enseñado dos cajas. Y bueno, esta es la tercera que yo les digo que estoy súper, súper agradecida. Y es esta caja. Este mes se llama Los Esenciales de Maquillaje del Verano y pueden ver que tiene todos estos productos. Yo esta cajita ya se los posteé lo que fue en Instagram. Instagram y Facebook son las redes sociales que yo más utilizo. En la cajita de información las van a poder encontrar. El primer producto que voy a utilizar que me tiene súper encantada por eso de mis labios resecos, ya saben, es este producto que es para lo que son los labios que me llamó muchísimo la atención lo que es el aplicador. Como pueden ver, tiene así como piquitos y obviamente eso lo hace que tú misma te exfolies los labios. A mí me encanta exfoliarme los labios y ya se me había terminado el exfoliante de E.L.F. y no lo podía encontrar por ningún lado. Así que este me viene de maravilla. El segundo producto que voy a utilizar este es un Multi Palm Cheek & Lips dos en uno y es este color que es un producto como su nombre lo dice para los labios o para los cachetes o para las mejillas como le quieran nombrar. Este es el Multi Palm Baby Petals y es este que se ve súper, súper bonito. No huele a nada y estos saben que se les da vuelta para sacar el producto. Es un color definitivamente que de verdad para las personas que nos gusta andar como poquito bronceaditas o que tenemos este tipo de piel así más bronceadito nos va muy, muy bien. Y también me mandaron este Quick Fix Powder que este yo no lo había visto la verdad. Es, es... déjenme sacarlo. Es translúcido. Ni siquiera los he sacado. Y se ve así. Miren qué bonito. Me encantan las presentaciones de Pixi by Petra. Y el último producto también que viene aquí que estoy súper, súper contenta de probar es este Makeup Fixing Mist que este es uno de los productos más, más populares que tienen. Yo tengo días que no voy a Target y ya estaba por ir a comprar este y el otro que parece como de leche. El otro también quiero ir a comprarlo. Pero pues bueno ya no tengo que comprar este porque ya me lo mandaron. Déjenlo, tiro esto. Y miren cómo viene el aplicador. ¡Wow! Dice que tiene agua de rosas y té verde. Me imagino que este producto ha de oler muy, muy rico. Bueno, todos esos productos van a ir incluidos en la cajita de este mes y ahora les voy a mostrar otra cajita que también me llegó el día de ayer y no la esperaba pero en lo más mínimo no sé cómo llegó esta casa y estoy hablando de esta cajita de Pop Beauty y aquí vienen todos los productos que te vienen en esta cajita. Yo no sé si esta es una cajita mensual no tengo ni idea. Estoy muy contenta con esta compañía que me haya tomado en cuenta y me haya mandado todos estos productos de Pixi. Les voy a dejar el link directo en la cajita de información por si alguna de ustedes gusta comprar alguno de estos productos y también les voy a dejar el link de esta compañía en la cajita de información por si les llama la atención algún producto. Lo primero que sale es un iluminador para el cuerpo. Ya ven que ahorita se está utilizando esas blusitas que te las pones aquí abajito pues bueno tú te lo pones ahí arribita de estas partes para que pues puedas tener una iluminación más. Lo segundo que sale aquí es un fijador de maquillaje otro fijador de maquillaje y este se llama Makeup Magnet Mist también me mandaron este que es la Setting 101 que si no estoy mal son iluminadores pero no es no es no creo que es de contorno déjenme abrirlo para ver qué es lo que viene aquí y miren qué bonito el empaque me encantan los empaques como vienen y cuando la abres se ve así tiene tiene el color banana el translúcido y el peach miren qué bonita que se ve ay me encanta me encanta esta y por último sale un producto que es el Zero Shine Prime qué bueno ya saben que aquí con mi cara que es brillosa pues obviamente necesito este tipo de productos miren qué bien dice que es libre de aceite minimiza los poros y prolonga más tu maquillaje así que muchísimas gracias a la compañía también de Pop Beauty por todos estos productos que ya los vamos a estar probando todo este mes y ahora sí vámonos de lleno con todo lo que tengo en este acrílico voy a comenzar con lo que es el primer de primer voy a estar utilizando dos y son este el de Baby Skin de la marca de Maybelline que yo ya les dije que yo creo que soy la última persona en poder probar este producto y también voy a estar probando este primer que se llama Glowy Matte si no estoy mal este es de creo que este es de los nuevos productos de la marca de E.L.F. y este ya lo he utilizado dos veces pero todavía no les quiero decir lo que pienso de él hasta ya saben favoritos o no favoritos del mes que viene así que espérenlo esos son los dos primers bases de maquillaje voy a estar utilizando dos y voy a estar utilizando este la que es la True Match que yo agarré en el tono 4W es la que traigo ahora mismo puesta y creo que me va muy bien el tono y la otra que voy a estar utilizando es la 108 Caramel Beige de la infalible 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 pro matte de la marca de L'Oreal es también más o menos como primer voy a estar utilizando este producto de la marca de Pure que como saben ahorita todavía está haciendo calorcito y ahorita yo estoy que me cocino porque tengo la ventana cerrada para que no entre mucho ruido y este es para matificar así que los días que esté haciendo muchísimo muchísimo calor lo voy a estar utilizando para matificarme un poquito más lo que es el rostro el delineador voy a estar utilizando este de la marca de Essence que me lo mandaron hace literalmente nada y me encantó como viene la puntita dice que es waterproof vamos a ver si es cierto y el otro delineador para delinearme adentro del ojo ya saben que me encanta delinearme adentro del ojo voy a estar utilizando este de la marca de Maybelline que este ya les he dicho que me gusta mucho creo que ya se los dije que me gusta mucho solamente no hay que poner en exceso sino se te corre otro sellador de maquillaje es este de la marca de Milani que este por fin lo pude encontrar de máscara de pestañas tengo las que usualmente utilizo la de té verde y la de prosa pero también voy a estar utilizando esta nueva que es de la marca de Essence que voy a estar utilizando si me gusta si no me gusta si no me gustan yo simplemente las saco de esta de maquillaje y no las vuelvo a utilizar esta se llama Lash Princess y dice que te da el efecto como de pestañas postizas vamos a ver que rollo con esta pero el empaque se ve super bonito como casi todas las máscaras de Essence tienen el empaque bien bonito de prebase de ojos voy a estar utilizando esta que es la de Essence que saben que esta es una de mis favoritas y por fin la pude encontrar así que bueno esta viene totalmente este mes de correctores voy a estar utilizando estos tres porque ya casi me los voy a terminar el de Wet n Wild que es el Light Medium este definitivamente este mes ya se va ya casi no tiene y este otro que es el Medium que este me gusta utilizarlo para corregirme lo que son las manchas que tengo aquí pero también dependiendo de la base que traigo porque a veces como que no me la cubre tanto las bases como que rebota un poquito y también voy a estar utilizando este que es el de LA Colors que este me gusta también para corregir las manchas que tengo aquí y las rojeces alrededor de mi nariz me gusta mucho 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 y también pues creo que este mes ya está casi dando que las últimas de polvo voy a utilizar este de Wet n Wild que es el 825B Tan lo que me va muy bien con lo que es mi tonalidad de mi piel para las cejas el mismo del mes pasado del antepasado y no sé cuántos meses llevo utilizando ya estos productos de LA Colors que me encanta para mi ceja me encanta de sombras voy a estar utilizando tres sombras líquidas voy a estar utilizando esta que es de la Deli Plus que es este color tan precioso que es en el color ¿cuál color es? ¿qué tono es? déjenme ver Sweet Rebel y también voy a estar utilizando estas dos que son las nuevas de E.L.F. que compré que esta es la Rose Gold y esta es la Brush It Cooper miren qué hermosos colores qué hermosos colores ni siquiera las he visto por dentro déjenme ver qué tal se ve a ver que vengan muy secas ay miren qué bonito miren qué bonita tonalidad de pigmentos voy a utilizar tres voy a utilizar los tres pigmentos que venían en la cajita de Wet n Wild que es la Unicorn Crow voy a estar utilizando estos tres y también voy a estar utilizando tres Ice Pigment Powder de la marca de LA Colors que si ustedes tienen la posibilidad de conseguir estos pigmentos no lo duden voy a estar utilizando estos tres este que es el Twinkle este es el Toast y este es el Glitzy ay que este color me encanta cualquiera todos los 12 colores que tienen son bien bonitos y dos paletas que voy a utilizar todo el mes son estas dos que ya tenía muchísimo que no utilizaba estas dos paletas y las dos son de Wet n Wild que estas dos paletas las puedes conseguir en Walmart creo que son exclusivas de Walmart pero no estoy muy bien segura pero creo que sí miran muy parecidas esas dos paletas pero pues como tengo pigmentos y otras cositas pues quise sacarle las dos pues para darles uso a esas paletas de rubores rubores voy a estar utilizando tres este que es el de mosaico de la marca de Sens que ya también se los había mostrado que lo compré hace muy pocos días este 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 que es el satín touch blush de la marca de Sens también que este apenas me lo mandaron y me da una pena utilizarlo por lo bonito que se ve por dentro miren que bonito tiene el diseño da hasta pena utilizarlo y también voy a estar utilizando este que yo compré de la marca de Deli Plus y es este que viene con estos cuatro tonalidades para broncearme el rostro y contornearlo un poquito voy a utilizar este también que es de Deli Plus también que también hace poco lo compré y miren que bonito que se ve aquí salieron dos cosas más en esta otra cajonera les muestro que también voy a estar utilizando este producto para corregirme lo que son los granitos las rojeces de Wet n Wild que también hace muy poco que lo compré y también voy a estar utilizando este producto de Maybelline que es el Setting Powder voy a tener un poquito de cuidado porque si una chica me dijo que cuidado con el flash de las fotos pero usualmente yo casi ni salgo a bailar ni me tomo muchas fotos pero por cualquier cosa gracias por el dato así que para cualquiera que lo tenga o que lo quiera comprar pues ya saben que si tengan mucho cuidado a la hora que te tomes fotos en la noche porque vas a salir como Gaspari y ahora sí les voy a mostrar los 25 iluminadores que voy a utilizar este mes no se crean voy a estar utilizando de iluminadores por fin los voy a poder utilizar son estos dos los que venían también en la Unicorn Glow que los dos son de edición limitada todavía los pueden conseguir en su página oficial en la cajita de información también se los voy a dejar este iluminador que es un Storming Highlighter de la marca de Essence que yo no lo vio tanto como iluminador yo voy a ver cómo lo puedo utilizar porque como que no me está gustando mucho la cosa y también voy a utilizar este iluminador que es el Master Chrome tengo unas ganas de meterle el dedo a este iluminador y ahorita lo voy a hacer miren qué bonito el diseño qué bonito ay qué suave cuando lo posteé muchas me dijeron que qué 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 wow qué bonito mira nada más y cómo me quedó el dedo ahora entiendo porque muchas me dijeron que es buenísimo wow qué precioso color no me esperaba que fuera así no me lo esperaba wow miren nada más me lo puse aquí en el otro lado y aquí quedó qué bonito color y por último de iluminadores son los cuatro nuevos tonos de iluminadores de Wet n Wild que también ya tenía muchísimas ganas de utilizarlos a excepción de este este yo creo que como sombra no más va a venir a salir porque no sé no sé si me va a gustar cómo se me ve con mi tipo de piel y por último les voy a mostrar los labiales que yo ya había dejado de grabar y que me acuerdo que no se los mostré de Glip Losses voy a estar utilizando estos tres que este es el de LA Colors y este se llama Doll Face estos dos de Wet n Wild que este es el uy no ya alcanzo a ver bueno estos son de edición limitada como pueden ver es estos son metálicos también de Wet n Wild voy a estar utilizando este rosita que es el Rebel Rose estos dos de la marca T Essence este es el nuevo que me mandaron que es el 03 este que yo ya tenía que es el 05 Cool Nude de la marca de Ruth voy a estar utilizando este color en mate también y este es el Swank creo que así se dice no estoy segura bueno chicas esta es la mega caja de productos de maquillaje que voy a estar utilizando este mes tal vez algunas de ustedes van a decir es muchísimo maquillaje no lo vas a utilizar y les voy a ser sincera yo normalmente me maquillo todos los días es muy raro el día que no me maquillo así que de verdad que yo sí utilizo todo este montón de cosas no se les vaya a olvidar pasar y ver el canal de Jackie y el canal de Alma para que vayan y vean cuáles son los productos que ellas van a estar utilizando muchísimas gracias a las chicas que me estaban pidiendo que ya por favor les posteara este video porque sé que a muchas de ustedes les gustan no saben el lío en el que me meto para poder hacer estos videos y también a mí me encanta ahorita voy a ir a acomodar un montón de maquillaje que tengo ahí tirado afuera de verdad necesito mi Alex ya chicas no se les olvide que en la cajita de información van a encontrar los links a mis redes sociales para que me sigan muchas veces les posteo muchas cosas de maquillaje que me está llegando de mis outfits de cositas que yo también les quiero compartir para que me sigan recuerden Facebook e Instagram son mis redes sociales que más utilizo pues yo sin más nada me despido cuídenseme mucho nos vemos hasta la próxima bye 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 bye